Siempre me traiciona la razón Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que tu vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de tus besos Soy tu amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que tu vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de tus besos Soy tu amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Morir de amor Morir de amor Por amor tengo el alma herida No quiero más vida que tu vida Vivir así es morir de amor Morir de amor Morir de amor Y quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Morir así es morir de amor Soy mendigo de tus besos Soy tu amigo ¡Gracias por ver el amor! Soy Jordiorgres Primero Voy a contened crave